qué tal gente buenos días buenas tardes buenas noches en esta oportunidad vengo con un tutorial de cómo agregar discos algunos bueno he visto que nunca han aportado hasta este source así que como lo encontré y lo implemente algunos y como no sé cuándo de sacar un servidor de nuevo decidí aportar esta parte se vienen nuevos aportes así que les pido que se suscriban y que si pueden que lo compartan y le den like así que bueno lo primero que vamos a hacer es ir a discord developer entramos a donde dice aplicaciones aquí como pueden ver yo ya tengo dos una de prueba y uno de mi servidor privado le van a dar la nueva aplicación le ponen el nombre que ustedes quieran y luego le va a salir lo mismo que va a parecer ahorita nada salir exactamente lo mismo aquí el nombre y una descripción le ponen una foto aquí ponen tags simple y sencillo luego van acá aquí está la información d las contraseñas esto de acá del lugar le genera editor no sé para qué sirven el usado luego van a estar del gol tampoco y aquí donde se expresan aquí donde pueden ver aquí se pueden subir y agregar imágenes en la que ustedes quieran si demoran en aparecer no se preocupen a veces el servidor estelar aquí tienen que poner una imagen también para que les aparezca acá en el disco en esta parte no estoy seguro cuál es el orden pero yo le he puesto la misma imagen a todo así que bueno de visualizar aquí por ejemplo le ponen esta foto en la chiquilla de acá y luego en la larga le ponen una grande por ejemplo no no sé todos son lo mismo ya este es diferente por acá ya entonces ya una vez hecho esto de sale este código este código solamente vamos a usar ciertas partes no todo así que solamente lo tengan ahí presentes bueno luego de eso vamos a abrir el source ustedes van a editar en este caso utilizando un repas de jorge lindis o jorge lindis otra cosa no he probado si funciona en visual estudio 2014 13 o 15 o cualquier otro funciona en 2019 supongo que funcionará también en 2017 pero en anteriores no estoy seguro bueno lo primero que vamos a hacer es agregar acá una carpeta agregar un nuevo filtro que se llama disco luego dentro de disco lo vamos a agregar otro que se llame disco class y vamos a agregar otro más que se llame disco en disco class bueno bueno para esto tenemos que tener los archivos que yo voy a pasar que son los de acá los files esto es de acá primero que nada los vamos a copiar dentro del source de voz así que aquí en source dentro de voz dentro de discos lo vamos a pegar este de acá ya estaba pegado porque está haciendo las pruebas pero bueno no importa vamos a pegar esto no me estoy confundiendo aquí dentro de disco lo vamos a pegar esta de acá digo dentro de uno vamos a pegar esto listo y les va a quedar estos dos de acá y aquí dentro de disco una vez hecho esto dentro de disco vamos a agregar un elemento existente y aquí vamos a agregar dentro de disco el clas los activos y por puntos de pp y punto h y dentro del disco de sdk vamos a agregar lo que está dentro del disco lo que está dentro de disco dentro de solos vamos a agregar el banco el conexión y un bajo wing el disco el registro y un bajo wing el disco y un bajo rpc el del lm mes en juego rp se conexión de rcp puntos de pp punto h se realiza y se realiza y se realiza y se realiza dos cuatro seis ocho diez listo una vez hecho esto tenemos que agregar los los elementos incluidos en directorios de bsc más más acá donde dice directorios de archivos de inclusión vamos a editar y aquí vamos a agregar de disco incluye se bugeó si se bugeó hay que esperar listo a ver dentro de acá dentro de disco red de seules seleccionar aceptar aplicar aceptar y una vez hecho esto se supone que ya debe compilar sin ningún problema todavía falta configurar pero en teoría debería compilar sin ningún problema listo sin ningún error entonces dentro de disco punto semente configuramos el id de nuestra aplicación aquí en out y en id y luego de eso abajo vamos a poner en el estado cuando solo es que no me gusta la imagen que hay aquí va a ser la imagen que va a extremo en el texto bueno en el texto ustedes ponen lo que ustedes quieran en el mal va acá lo mismo de acá es mala imagen que hay alguien que hay en el texto pueden poner lo que quiera como en este caso no va a este no se sabe aquí podemos poner la imagen igual que arriba nada en el parte id va a estar acá esto de que es privado de cada disco así que no lo publiquen solo por ahora se puede ver porque de prueba en el secret también tiene que ir exactamente igual así con el espacio y listo y listo en esta parte del texto luego les voy a enseñar algo que se puede modificar que va más allá de lo que les estoy enseñando pero primero les voy a enseñar como funciona se guarda y una vez hecho esto vamos a ir a main.cpp aquí dentro de main.cpp al final vamos a incluir vamos a tratar de que se acase al final acá acá va a ser incluye listo listo luego acá abajo vamos a poner listo y ponemos que guión bajo listo y así nada más pero en este caso necesitamos que esté apuntando a la dirección de la memoria ok luego de eso vamos a ir a la parte de crear y aquí donde dice inicialización del baño completado lo podemos agregar o incluso antes después a ver interfase y aquí al principio justo antes de inicializar eso podemos poner acá siguen bajo discord llamamos a su función inicializar una vez inicializado si ustedes quieren lo pueden poner aquí mismo la actualización o sea aquí solamente se está inicializando una vez hecho eso ustedes pueden enviar un mensaje para poder afirmar entonces una vez hecho esto va a salir en el log pero falta que se actualice el estado aquí entonces una vez hecho esto ustedes aquí mismo lo pueden poner si quieren o lo pueden poner en otro lado pero el update sirve para otra cosa que les voy a enseñar después entonces aquí donde dice que también pueden agregar su función update y listo una vez hecho esto compila en el bus una vez compilado el bus vamos a poder ver poder ver el estado del bus en el disco a ver siguiente repasar y listo ya ahorita mismo no hay nada pero una vez que entra empieza a decir extreme entonces eso es todo respecto a lo que es agregar disc por algunos pero ahora se puede hacer algo más aquí donde dice update podemos agregar una variable entonces ponemos char en realidad sería char y vamos a poner estado y vamos a poner estado entonces dentro de discord.h también hay que modificarlo porque si no no lo va a tomar en cuenta así que simplemente lo copiamos y aquí en estado donde estamos acá en estado acá por ejemplo en vez de poner estado y listo entonces dentro de main.spp acá podemos poner cargando entonces una vez que estemos dentro de por ejemplo el servidor no vamos a poner en inglés ladín ser bien bien ya pues acá incluye listo y aquí mismo agregamos por ejemplo listo y uno bien bajos no no listo por x ahora extreme de ese uno y alguien acá sería el que nombre le puse no me acuerdo le puse f-discord no entonces acá va a ser f-1 y un bajo el disco ah ok me había olvidado que se tiene que inicializar con el puntero por ejemplo una vez hecho esto en la parte de lobby va a salir eso y por ejemplo como dije antes aquí en login también vamos a ver si es que funciona aquí también debería funcionar no discus no jan no logs que bien y luego vamos a buscar pin channels no no o nada por esta parte o no no es hecho esto vamos a hacer el país marcelo no al objeto lo que está hasta la nación vamos a ver si compila sin ningún problema hasta la menina un problema y y y y y y y y y Bueno, una vez hecho eso vamos a probar, vamos a ver, por ahora sale Waiting on Lobby, no debería salir Waiting on Lobby, a ver, ok, aquí debería ser entonces, aquí debería ser Loading Game, acá van de ser fin servers, aquí, en esta parte también hay que agregarle, entonces vamos al principio, vamos a hacerlo acá de frente, que incluye discord.h, luego aquí creamos discord.c2, y un bajo discord, un puntero para que lo que pongamos acá, vamos acá, y aquí ponemos, y aquí ponemos, y aquí ponemos, y acá ponemos, selecting server, esto solamente es un ejemplo, ustedes lo van a poder hacer mejor, así que vamos a ver, vamos a ver, Loading Game, ahora sí, ahora sí, ven que cambió el selecting server, luego ustedes pueden modificarlo, para que después, dentro de acá diga, selecting chara, y así, así que bueno, eso es todo, esto ha sido un tutorial rápido, corto, de cómo agregar discord a su servidor, ahora se habrá quedado bogeado, porque no sé, por qué seguir abierto, ahora sí, se cerró normal, así que bueno muchachos, espero que les haya gustado, por favor, compártanlo, también tengo, eh, planeado, este, liberar el código de, los rangos, o, bueno, cómo se puede decir, el rank, de ladder, o de rank, o de clan war, esto por ejemplo, lo que yo digo, lo que acabo de, liberar, pero, lo otro, que voy a liberar, es esto de acá, el rank, y después de eso, voy a liberar, eh, lo del tournament, así que, suscríbanse, para que, ustedes, puedan, eh, obtener estos códigos, primero, hasta luego.